Hola, buenos días. Bueno, gracias por habernos acompañado. Y acá estamos con un grupo de, con los alumnos del 5º A de la Escuela de Almacio Vélez Arfiel, realizando una tarea de limpieza del paseo del caminante. Esto tiene que ver con algo que trabajamos en el aula, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que ya fue en el mes de junio, solo que no podíamos hacerlo por las cuestiones del tiempo. Y bueno, hoy nos acompañó, tenemos una hermosa mañana, así que lo estamos aprovechando. Vamos a contarles en qué consistió la tarea. ¿Cómo andan? La tarea consistió básicamente en realizar la limpieza del paseo del caminante, ya que todos los domingos concurre mucha gente, por eso decidimos realizarlo un lunes a la mañana, ya que hay mucha basura y un lindo trabajo para realizar. Bueno, con los compañeros, mis compañeros, del 5º A del Colegio de Almacio Vélez Arfiel, de la Especialidad de Naturales, surgió este proyecto que todos votamos, todos apoyamos, y bueno, así fue que vinimos hoy a realizar este trabajo. Bueno, lo que más se recolectó fueron bolsitas de plástico, botellas, tetra, los recipientes de TETRAVIC, y bueno, eso fue básicamente lo que más se juntó. Mucha, mucha basura había, muy mucha basura, sacamos varias bolsas, recolectamos, y bueno, toda esa basura la va a venir a juntar Andrés Durando, que es el encargo de limpiar acá, y la va a llevar al lugar correspondiente para su correspondiente tratado. Bueno, esta actividad, como dijo Mateo, tiene que ver con algo trabajado en el aula, consensuado por ellos mismos, y este año internacionalmente se ha trabajado con el lema de por un planeta libre de plásticos de un solo uso, y bueno, también, obviamente, que más allá de la limpieza tiene que ver con esta reflexión grupal de que si no disponemos nuestros residuos en los lugares que corresponden, contaminan, no solo visualmente, sino también cursos de agua, como verás, hay mucha basura dentro del canal, nosotros no vamos a hacer hoy el canal, pero por ahí puede quedar para otro momento. Fue una hermosa actividad, y también nos va a llamar mucho a la reflexión, así que ahora terminamos allá en el inicio del Paseo del Caminante con una reflexión grupal, y este es nuestro aporte hoy al ambiente de nuestra ciudad.